Orfeo Superdomo Y por supuesto con muchas sorpresas especialmente con la llegada del más grande de todos los tiempos a nivel mundial y especialmente argentinos estamos hablando de Guillermo Vilas, vamos a ver si le podemos hacer una nota a Willy, vamos a estar presentes, por el momento empezamos a ver la nota junto a Ernesto Alac desde Soul Out, desde Brokers con la nota que hemos realizado, Gabriel Silva estuvo con él y esto es todo el Master Indoor Novedades muchísimas, una de ellas al margen de los grandes jugadores que ahora ese fin de semana, la presencia de Vilas me parece que ha sido el acierto de esta edición 2007 Si, vos sabes que Vilas venía haciendo, no venía porque ellos venían teniendo el torneo de Vilas que se hacía en el Luna Park, este año se dejó de hacer e inmediatamente que Vilas se enteró de que otra vez en Córdoba lo hacía, el Indoor se hacía, quiso acompañarnos y lo vamos a tener acá Va a venir el jueves para la conferencia de prensa, lo vamos a tener el viernes en los dos partidos y el sábado también en los dos partidos, el 7 y el 8 Una copa de Guillermo Vilas que se hizo después que se hizo el primer Indoor aquí en Córdoba Exactamente, así es, así que la verdad que para nosotros es un gusto tenerlo, imagínate que tenerlo al Willy entre nosotros lo vamos a poder disfrutar y alguna sorpresita nos va a dar seguramente Otro aditivo importante, otro ingrediente importante también va a ser el desfile de modas previo a lo que va a ser el certamen Así es, en realidad lo vamos a tener después de los dos partidos del viernes, terminados los dos partidos del viernes, la gente de Manequéns conjuntamente con Vespasiani han organizado y nos van a deleitar con un desfile que tiene todas las características de ser muy rimbombante En realidad este año nosotros veníamos con el desafío todos los años de armar una cancha en el Orfeo que no es fácil porque no se puede tocar la superficie y habíamos inventado de alguna manera un formato de cancha que era muy costoso armarlo y muy costoso y sobre todo nos llevaba mucho tiempo desarmarla Dimos muchas vueltas, investigamos muchísimo y hemos logrado conseguir una cancha de madera, o sea que este año vamos a jugar sobre una superficie de madera La última, si tuvieras que vender esto, yo te doy el micrófono y vos invitá a la gente y por qué tiene que estar la gente ese 7 y 8 de diciembre aquí en el indoor Mira, aparte de la calidad de los jugadores vamos a tener un 12, un 14, un Caleri que si viene con la potencia que viene puede ganarle a cualquiera Yo creo que vamos a tener un torneo de un tenis realmente de alto nivel, ninguno viene a pasear, están todos de pretemporada, vamos a ver tenis muy aguerrido Son cuatro jugadores que nos van a demostrar realmente lo que es jugar sobre esta superficie Y va a tener mucho color, va a tener muchas notas divertidas Desde que Moyá viene con su novia hasta la incorporación de esta nueva cancha Pico probablemente también venga con su novia, o sea que el desfile de modas, la presencia de vilas Digamos, tiene un montón de condimentos que va a ser muy divertido este indoor Pasaba Ernesto Alá, que continuamos con nuestro programa, seguimos con algo relacionado al Orfeo Superdomo En esta ocasión con lo que sucedió el último sábado, más precisamente con el evento solidario Cuarta edición que realiza Marcos Ligato junto a David Nalbandian, el mejor jugador del momento argentino Con mucha gente en el Orfeo, con muchos famosos, con mucho voley Jugaron el Bolívar frente a Belgrano, hubo personajes del programa de Marcelo Tinelli Y nosotros te empezamos a mostrar todo lo sucedido el último sábado en el evento solidario De David Nalbandian y Marcos Ligato Adrián Maturín, bueno, Adrián me le tenés que traer a Eva como sea Bueno, vamos a hacer lo posible, mirá la prensa que tiene, están todos los medios acá Mirá, acá está mi patinadora, ahí se saca un par de fotos y viene para acá para hablar Ahí está, ¿cómo estás? Hola Bueno Eva, bienvenida a Córdoba Gracias, ¿sí? Yo ya había venido a Córdoba el año pasado, estuve haciendo temporada acá Volvimos, felices, ayudaron un poco que siempre hace bien La última, como Adrián sabe, nosotros hacemos un programa de tenis acá en Córdoba Victoria Vanucci, una colega tuya, tiene un pasado por el tenis ¿Usted? No, yo no, cero tenis tengo Bueno chicos, gracias Es la maestra jardinera Yo soy maestra jardinera, nada que ver Gracias Nosotros hacemos un programa de tenis, hoy le subieron la red a David ¿Qué pasa si se le baja la red a ustedes? ¿Se les propone el tenis? Creo que David y Ariadne hizo un mejor papel que yo el tenis seguramente ¿A Marcos cómo lo viste? A Marcos lo vi un poquito más bajo de nivel, pero bueno, seguramente que tiene para mejorar hasta el año que viene Así que año No, de nada, bueno Estamos junto a Gustavo por Parato, ayudando, dando una mano, cuarto año y en esta ocasión con el voley Sí, bueno, creo que para nosotros es un orgullo muy grande que este desafío solidario en Albandián, Ligato, la gente del sur haya confiado en nosotros para que estemos dando este espectáculo Creo que salió un espectáculo muy lindo y bueno, gracias a la gente que pudo venir y finalmente disfrutar mucho de esto que fue muy lindo Bueno Gustavo, nosotros somos un programa de tenis, ¿en otra oportunidad te animás a darle el deporte de las raquetas con Albandián? No tengo problema, sí, lo que pasa es que estoy medio complicado, no les digo ni a los tobillos, pero bueno, probar se puede Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevas, me traes, me arranca la cabeza, me mata Junto a Marco Ligato, el otro responsable de este evento solidario por cuarto año ya, empezaron en 2003, si no me equivoco, allá en el Launtenis Y bueno, con el cierre este y ojalá que sean muchos más Ojalá, ojalá, sería bueno que sigan siendo más, la verdad que es difícil hacerlo año tras año porque es un compromiso muy grande Porque el objetivo es el de recaudar fondos y nunca sabés cuánto apoyo vas a conseguir Pero por suerte la gente confía mucho en nosotros y nos ayuda a poder lograr el objetivo Bueno, has pasado por el tenis, has pasado también por el fútbol, esta tarde tocó el volei, ¿cómo te viste? Es bien, la verdad que muy buena la predisposición de los chicos, de los jugadores, fantástico El equipo de Belgrano, fenómeno, muy bueno Bueno, ¿qué te gustaría que sea el año que viene si se hace? ¿Qué deporte? Habría que meter algo más de deporte motor, en otras categorías, no rally, pero por ahí inventar algo más de deporte motor, karting, algo Vamos a ver, hay mucho por hacer, por suerte Córdoba tiene una cuna de deporte muy grande y lo que hagamos va a ser bueno Bueno, la última, nosotros somos un programa de tenis, ya estuvimos también en los años anteriores ¿Cómo lo viste a David en este cierre de año espectacular? ¿Cómo lo ves para el comienzo del 2008? Bien, muy bien, muy bien, la verdad está muy firme, está entrenando mucho y no hay mucho por decir, lo demostró en los últimos partidos A la gente de Idaz del Sur que nos ayudó, a la gente de Belgrano, a la gente de Bolívar que vinieron, que se prestaron para jugar con nosotros La verdad que, bueno, muy agradecido por estar con nosotros, ayudarnos este año y bueno, nosotros la pasamos genial Le hago todo, le hago todo, no le tengo miedo a nada Sí, también es la posibilidad de devolverle un poco a la gente, creo que este evento es algo para ayudarlos a ellos Y bueno, por suerte salió otra vez bien y la gente está feliz De todo, la verdad que espectacular, la gente de Bolívar, la gente de Belgrano, la gente de Idaz del Sur, los artistas que vinieron desde Buenos Aires La verdad que todos, un placer Es un clásico esto, o sea, ¿qué se viene el año que viene si lo siguen haciendo? ¿Tenés idea, básquet? ¿Puede ser? Puede ser, pero la verdad que no salió muy de la nada La verdad que se armó muy rápido, nos surgió a hacer el vole y dijimos que sí, igual le dimos para adelante Bueno, ¿cómo viene la pretemporada para el comienzo del 2008? Bien, bien, ya arranqué esta semana, así que perfecto Me mata tu mirada, me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza, me mata, me mata Pasado entonces todo lo que sucedió el último sábado en el Orfeo Superdomo con el evento solidario de Etna, Albandiani y Ligato Con esto llegamos al final de este segundo bloque Si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico Si quieren ver el programa del día de hoy, lo pueden hacer a nuestro blog, que es www.tybreak2007.blogspot.com Y si no, nos vamos a encontrar dentro de un ratito con un nuevo bloque, el tercer y último bloque de este primer programa de diciembre En este último mes que estamos al aire, después vienen vacaciones y seguramente volveremos en marzo Pero por el momento vamos a un corte y enseguida volvemos con mucho más de Tybreak